No sé qué decir en este vídeo Mira, realmente No me dio tiempo a subir otra cosa Así que esto lo grabé de emergencia Así que puede que no lo estén viendo O puede que sí No lo sé Si lo estás viendo es porque no me dio tiempo Y esta huella tenía en privada Y dije, chucha, no he subido nada y lo cambié a público Así que Eso, no sé qué más decir No sé, a ver qué puedo hacer No sé, es que no tengo más planes Pues mira Por hacer algo, ya que entraste a este vídeo Me compré unas luces Para la bicicleta Me compré esta Que es una luz blanca Muy potente Está sin pilas Ya, porque tengo que comprar pilas Pero Es muy buena Muy potente Así que bueno Y me compré esta trasera Que la estaba probando Porque A esta sí le puse las pilas Ya Así que mira Funciona esa Tiene esa opción Tiene la opción Tiene la opción de Parpadeo Esta es la luz trasera Esta es la luz delantera ¿Vale? Tiene la opción de Más lento Tiene la opción esta De puntitos Que le llamo yo Secuencial se llamarán O no sé cómo cojones se llaman La misma Pero a la inversa La misma Pero más rápido La misma Pero Más lento Y ya está Y ahí se apaga Y viene con todo Para colocarlo y todo Y no solo eso Sino que además me compré Esto Una pinturita Para el tema De la bicicleta Así que Eso porque La mandé a arreglar Así que Porque se acuerdan Que subí un short Hace un tiempo De que se me rompió La cadena de la bicicleta Pues sí Últimamente he estado Ocupando la bicicleta De mi abuelo Y la bicicleta de mi abuelo Es antigua ¿Vale? Y es de las bicicletas Para mujer ¿A qué quiero llegar Con este tema? De que la bicicleta Es de mujer Y no es la misma No me refiero al color No me refiero a que Tiene castito No, eso es una estupidez Eso no hay Cosas para mujer O para hombre En ese sentido Se le llama así A una bici antigua Un prototipo que existía Puedes buscarlo en Google O probablemente Yo lo habré puesto En la miniatura Que es un prototipo De una bicicleta Que tiene el fierro Solo abajo ¿Ya? Solo abajo Donde van los pedales ¿Por qué se le llama Para mujer? Porque en la época Donde se inventó Esa bicicleta Que a principios De los años 20 Años 30 Esa bicicleta Las mujeres Ocupaban vestido Entonces Está sin el fierro Al medio Para que pueda Se ir con el vestido Ahora ya da lo mismo ¿No? Ahora yo no voy a andar Con vestido ¿No? Pero a lo que voy Es que esa bicicleta Es pesada Porque de partida Porque es antigua Y segundo Porque tiene solo El fierro abajo Entonces es más pesada De lo común Y como algunos sabrán Y muchos otros no Yo vivo en un cerro ¿Ya? A los pies del cerro Sí, no vivo arriba Pero vivo igual en subida Digamos O sea No es muy fuerte La pendiente Pero es una subida Entonces claro De ida no tengo problema Porque la bici Es pesada Entonces incluso Voy más rápido En bajada El problema es que En subida Es No, no, no Es imposible Así que por eso No he subido shorts En la bicicleta Porque quiero empezar A subir shorts En la bicicleta No sé si subirlos aquí Al canal basurero O subirlos derechamente Al canal secundario Déjamelo en los comentarios Si te interesa O no Porque claro Voy a subir shorts Voy a comprarme un soporte Para el móvil Para ponerlo así Digamos Y que vaya grabando No sé Cositas de esas Porque me parece interesante Déjame en los comentarios Si quieres verlo aquí O en el canal secundario Si te gustaría que quedara eso En el canal de basurero ¿No? Que por cierto El canal basurero Está funcionando Si alguien es fanático De Pokémon Le invito a que se suscriba A ese canal Porque estoy subiendo Una serie en Trovo Y voy a explicar bien El tema Trovo también Voy a aprovechar todo esto En este video Que era de emergencia En Trovo Básicamente lo que hago Es directos Es una plataforma Solo para streamear ¿Qué pasa? Que al igual que en Twitch Que en Kik Que en cualquier plataforma De estas de streaming No quedan guardados Los directos Más de un mes Creo Creo que es un mes Una semana Por ahí Entonces claro Si yo por ejemplo Me completo un juego Cualquiera No sé Imagínate Me completo el mismo Celeste Que estoy subiendo al canal Pero me lo completo en directo ¿Qué significaría? Significaría que Ya la gente Que lo vio en el directo Genial Dirá Wow Que el Han Aquí ya se lo pasó Lo disfrutó Pero la gente Que no vio el directo Se lo pierde Porque no hay manera De recuperar ese archivo Y como ya me pasó Una vez en Twitch Dije Mira Voy a hacer un reto De Pokémon Para empezar A soltarme Y luego voy a ir Subiendo más juegos Y estoy subiendo Un reto de Pokémon Y Lo estoy subiendo Al canal basurero Resubido O sea Grabo el directo Y resubo mierdas ahí Entonces así Si alguien no puede entrar A Trovo Por diferentes razones Lo tiene resubido ahí ¿Ya? En este caso Estoy haciendo un reto De Pokémon Por si a alguien le interesa Y quiere ir a verlo Aún así Voy a subir otro juego Más adelante Sobre todo voy a ir probando Mierda que no voy a traer A este canal ¿Ya? Por eso lo hago en Trovo Porque para mí Es como un cuarto canal Por así decirlo Como otro canal de YouTube Es otro canal ¿Ya? Entonces porque hay juegos Que son mejor streamearlo Y hay juegos que son mejor grabarlo Yo soy más de video largo Me gusta Pero igual estoy probando formatos Y cosas así Así que eso Te invito a eso Y si alguien quiere los shorts De las bicicletas Y toda esa mierda Que los suba a ese canal Pues que me lo diga O si los quieren tener aquí En Hange B también Quiero básicamente interacción Ya eso con el tema bicicleta Eso con el tema de Trovo Que mucha gente me lo ha preguntado Es una plataforma de streaming Es como Twitch Y todo Solamente que está en liberal Porque es de Rusia Así que no tiene copyright Ni mucho menos De hecho la última vez Estuvimos cantando Mientras yo hacía unas miniaturas Una cosa extrañísima Pero bueno Ahí estábamos Así que bueno Eso está en la descripción igual Y eso Si estás viendo este video Fue de emergencia Porque el Hans No pudo subir El video que tenía pensado ¿Y qué mierda mi pelo? No lo sé Tengo que cortármelo La verdad Ya parezco cualquier cosa Me parezco un vagabundo Con esta barba también Madre mía Horrible No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Me parezco un vagabundo